educación financiera el presupuesto en este vídeo hablaremos del presupuesto beneficios elaboración cumplir con el presupuesto y buenas prácticas al realizar un presupuesto 1 el presupuesto el presupuesto es planificar tus ingresos y tus gastos de modo que sepas qué tienes que pagar y cuánto puedes o debes gastar puede ser anual mensual quincenal o semanal 2 beneficios de un presupuesto el presupuesto nos permite manejar adecuadamente nuestro dinero saber qué es lo que tenemos que pagar o comprar y cuánto podemos ahorrar esto nos ayuda a evitar preocupaciones y estrés y nos permite tener una vida más tranquila 3 elaboración del presupuesto lo primero es decidir si vas a hacer tu presupuesto anual mensual quincenal o semanal recuerda hacer tu presupuesto antes de empezar a gastar tu dinero primero crea una lista de todas tus fuentes de ingreso como por ejemplo sueldos remesa ingreso por alquileres ahora haz un listado de todos tus gastos por ejemplo pago de servicios como agua luz teléfono gastos de alimentación recuerda anotar todos tus gastos hasta los que hagas para invertir como por ejemplo educación pago de la casa compra de animales para vender etcétera algunos expertos recomiendan este orden para anotar los gastos primero pagar deudas segundo pagar los servicios básicos y tercero apartar el dinero para ahorrar 4 cumple con tu presupuesto ten presente a cada momento cuánto planificaste gastar destina algo de tu presupuesto para emergencias guarda bien tus ahorros y controla tus gastos si gastas de más en alguna cosa ahorra en otra para equilibrar planifica formas para reducir tus gastos y haz que toda la familia participe en el presupuesto además cuando inviertas en algún negocio piensa qué vas a hacer si la inversión fracasa 5 buenas prácticas del presupuesto gasta menos en cosas no esenciales y diversiones gasta menos en celebraciones compra al por mayor cuando puedas y aprovecha ofertas de productos básicos y recuerda no pedir fiat eso al final te perjudica lleva solo el dinero necesario cuando vas a comprar para evitar tentaciones y ahorra tu dinero en un lugar seguro y confiable ahora a practicar lo aprendido